Hola a todos, bienvenidos, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer una video-reacción que pidieron mucho, 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 mucho La última y la primera vez No sé de qué se trata, no entiendo La última y la primera vez que... ¿en el amor? ¿En la virginidad? Ahora vamos a ver, lo pidieron un montón pero es raro el título, la última y la primera vez Pues, si fuera la primera vez, sería la primera vez La última vez de qué? Uno de cinco, la última y la primera vez Bueno, lo vamos a ver con ustedes Vamos a poner play, que no sabemos de qué se trata Yo no le importo nada Y si no le importo, es porque es mi hermano Hermano máximo, hermano máximo Parece que siento que es mi pariente ¿Y yo pienso que soy pariente del conde? Acá estoy No, 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 esta noche es para nosotros Ah, es la noche con el conde Este amor se merece tener una noche de despedida Ah, ahora entiendo Le dice, este amor se merece tener una noche de despedida Entonces es la última y la primera vez Igual el título es confuso Tendría que ser la primera y la última vez Es la primera vez y va a ser la última, ¿no? La última y la primera vez Porque es raro, es raro Revisen ese título, por favor No, los comentarios son espectaculares Di como cinco veces cada temporada Ambo al freezer, pero también a dos mínimos Es mucho más expresivo que Fede Cuando Fede murió, también se fue a la luz de la mansión ¿Será por eso que pasa algo con la electricidad? Porque Fede logró lo que quería Me gustaría pensar que sí Bueno, vos pensás que sí Tamara A cada uno piensa que Viste las películas con final abierto Y vos decís, no Estos después de que se fueron cada uno para un lado de la ruta Frenaron, volvieron Están re contentos viviendo en Tucumán Bueno, muchos comentarios que no eran los objetivos de este video Voy a seguir mirándolo Vamos a seguir mirando Ahora, qué karma, ¿no? Porque vamos a decir algo Esta pobre chica, Floricienta Que tanto nos identificamos con ella y su sufrimiento Primero, como que le gusta el chabón El pibe está comprometido con una mina Bueno, vos decís, listo Pero no está enamorado Pero sí, pero ya cuídalo Bueno, toda la franela de la primera temporada Muere Drama O sea, ya ahí decís, bueno Redimensiona la vida Y el que aparece también está enamorado Se enamora de la misma mujer O sea, está con Delfina también No sé si es un karma O tenés un temita Porque Decís, ah, la otra vez Te vas a tener en el mismo Estoy indignada ¿Sabe cuál es la diferencia entre usted y yo? ¿Sabe cuál es la diferencia entre usted y yo? Que usted juega todo el tiempo Que para usted es un juego Un día me dice a mí que me ama Me da un beso Otro día Te lo dijo Que para usted es un juego Un día me dice a mí que me ama Y otro día se lo dice a Delfina Un día me da un beso Se lo dice a Delfina No, ella estaba bastante plantada Te digo Para haber pasado esto hace 20 años Pero sé que Todo esto no tiene sentido No tiene sentido Qué redonda que era mi cara No me canso de retenerse Se trata de sentir Se trata de sentir Mucho pianito Mucho pianito Está bien Parece, parece que se ve Va a ser mejor que me vaya Va a ser mejor que me vaya Y le dice un montón de cosas Es lindas Pero se ve que ella ya No le entran balas Él frena Es espectacular esto Porque él le dice todo Todo, todo Un montón de cosas Abre su corazón Viste que a veces Los hombres son más duritos Para expresar No quiero hacer Hacer diferencias de género Pero en general Son como un poquito Más cortitos Por decirlo Tratar de decirlo bien Le dice un montón Un montón de cosas Ella Saliste, saliste No quiero saber nada No quiero saber nada Bueno Dice, listo, está bien Como que se da por vencido Cada uno Se vuelve a sí mismo ¿No? Se despegan Y se van cada uno Por un costado No vuelven a hablar No vuelven, vuelven a hablar O sea, no se dice nada No pasa nada No pasa nada Más que todo eso Que le dijeron Que a ella no le interesó Y él, bueno Tratatatatató Uno, listo, me voy Frena Él se da vuelta Ella también se da vuelta Se vuelven a mirar Como sí Y vuelven y se abrazan Y se saltan Uno mutuamente Con el otro Rarísimo A ver, lo quiero dar de vuelta, porque esto me parece rarísimo. Un abrazo. Chapan, chapan. Ahí le dijo, la última y la primera vez. No, 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 no. Le dice. Digo, usted no, es mi hermano y nosotros no podemos estar acá confraternizando. Es su hermano, le dice que es su hermano. Esto está muy mal. Dicen que él es muy tierno, se ve que le gustó mucho el speech. Y a mí debe también haber gustado un montón, porque si no lo entendemos porque me di vuelta muda y lo pueden perdonar. Por favor, la antigüedad de teléfono. Era esos con tapita y se llamando Delfina. ¿Cómo cambió la tecnología? En ese momento era, me lo tengo que encontrar. O sea, el WhatsApp no existía. Ah, Delfina nos viene a espiar. No termina de entender. Están durmiendo muy vestidos. O sea, se quedaron dormidos. Y después vengo y te doy otro beso. Bueno, igual que vas a estar durmiendo pelotas, no. Es un programa para chicos. Básicamente. Espéneme. No me aguanto sin usted. Ella peinadísima. O sea, me despierto con los rulos hechos perfectos. Mi tocado, pues, divina. ¿Sabes lo que voy a hacer? Le voy armando la cinta scotch para que lo pegue del lado de afuera. Cómo me gustaban las escenas en pijama. Cómo me gustaba actuar. Mira, de hecho, tengo la parte de abajo de mi pijama hoy. Yo me he visto de acá para arriba. Sé como Santo Biasati. ¿Viste el del noticiero? Que decían que conducían calzoncillos abajo para joder. Cuestión. Esta estaba en pijama, ¿de acuerdo? Y yo amaba los pijamas que usaba. Me sienta. Me encantaban. Y me gustaba mucho como muchas escenas en pijama. Comodísimo. Unas pantuflitas. A ver si emula esto. Cortocircuitos, lazaditas, la luz. La luz de todo Nueva York, parece. Listo, pasó la noche. Cómo me gustó enorme dragón. Tú. No la confío. Condorito. Condorito venga, ¿no? Condorito no se vaya, le dice ella. Corriones. ¿Qué gorriones? El único pajarraco que conozco es usted. ¿Qué gorriones? El único pajarraco que conozco es usted. ¿Le dice eso? Solamente puede estar enamorado. Porque si alguien te dice eso... Tengo una idea. Pongamos una choza, una chacra. Colquemos papas, chaucha, remolachas, tomate. Ay, qué poco les va a durar también ahora. De amor. Por favor. Mi amor, los dos sabemos que tengo una responsabilidad. O sea, pasaron la noche juntos. Esto es lo que nos están dando a entender. Que no, qué necesidad hay después de tanto que les ha costado. No lo voy a extrañar mucho. No me digas así porque no me voy nada, le dicen. Le dice, vaya, vaya, usted vaya porque nada nos va ni nadie nos va a separar. Nos vamos a volver a encontrar. Y él se va, se dan unos besos, todo bien. Y cuando él se va, ella se larga de llorar y dice, cotolito nunca, nadie nos va a separar. El sueño se terminó, la carroza desapareció, el palacio de... Ah, qué manera de hablar sola en esta novela, eh. Para poder abrigarme, para poder estar bien sin él. Ah, se olvidó el teléfono. ¿Qué hago? ¿Atiento? Lo hago con la nueva. Sí, la bruja. ¿Qué haces? Si vos, se te va el novio, que no sabe si se te va con la bruja o no con la bruja, se olvida el teléfono, suena, suena, suena. ¿Qué haces? Lo siento. ¿Vos no te atendías? Yo sí. Tipo, ¿le suena el teléfono? Lo entiendo. Bueno, no, en realidad no. Ella igual la atendió, no tuvo ningún resquema. Un poquito lo dudó, pero lo obvio. Remisería el fitito feliz. Hola, remisería. Remisería el fitito feliz. Sí, creo que me olvidé el celular en la casa de la chica de mis sueños. Creo que me olvidé el celular en la casa de la chica de mis sueños, le dice él. Todas mis neuronas del alma estaban puestas en voz. Ay, él le dice unas cosas, es que mis neuronas del alma están puestas en voz, le dice. Era muy demostrativo el condorito. Otra noche de despedida. Pero quien dice una, dice dos, tres... Ah, ahora entiendo, era la noche de despedida. Ah, por eso está tan triste. Quiero despedirme de vos cada noche de mi vida. No, el teléfono público. Explicame el teléfono público. Mor y magia. No, 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 suficiente no. Fijate debajo de la almohada. Fijate debajo de la almohada, no, son románticos. Ay, le dejó una nota, me caigo y me levanto. Hubo, hay y habrá un solo gran amor mágico en mi vida. Le dejó un mensaje, nada, son románticos. Un día vas a pagar por todas las guachadas que estás haciendo. Y le digo a ella, vos un día vas a pagar por todas las guachadas que estás haciendo, yo voy a ser muy feliz. ¿Y sabes por qué yo estoy vestida hoy así, ladies? Conocí al máximo amor. Porque conocí al máximo amor. Ella va con la pala y le decís, la mata, la va a matar. Le va a dar un palazo. ¡Ay, levanta la pala para decapitarla! ¿Qué haces? ¡Ay, la salva cachete cierra! Que tenía cuatro meses ahí en ese... comparado con... Vos de acá no te vas hasta que no me digas por qué estás enojada. ¡Ja! ¡Enojada yo, por favor! ¿Yo estoy enojada? Está enojada. ¿Por qué me voy a enojar? Porque le escuché diciendo a la estupla de su mujer que tuvo una noche de trabajo... Está enojada. Ella está muy enojada. Pero se la caretea, se la caretea, se la caretea. ¿Está claro? Sí. Adiós. Y se le tira y le da un beso a ella. ¿A quién te quiere ser juez? Sí. Nunca pensé que encontraría. Fue difícil el encuentro. Conocerte, conocerte. Fue un error. Bueno, entonces se pudrió todo. Porque el juez los veo... Besándose. Y fidelicizándose. Mente. O sea que... Listo. Chao. Cagaron. Muy buena novela. O sea, ahí ya está. No hay nada que hacer. Bueno, pero fue la última y la primera vez. Ahora entendemos más o menos. Después, por ejemplo, dicen... Yo no sé cómo se resiste flor con semejante bombonazo enfrente. Me gusta el freezer más que el condorito. Pero a los dos los quiero igual. No piensen que no los quiero los dos. Es muy lindo que al otro día ella se puso toda la ropa de muchos colores. Porque no sé si vos no la viste recién. Pero estaba, tipo, floreado, rayas, escocés, cuadriculado, estampado. Como bien fiel a ella. Dijo, me puse un poco de todo para completar un poco de este look. A ver, preguntémosle a la gente. Así, tipo, a nivel historia y a nivel novela. ¿Cuál les pareció que fue mejor? Me gusta mucho que se haya cortado como la luz en todo el universo. ¿Qué tipo de eso? Como un corte. Un apagón violento. Y aparecieron como las habitas dando vueltas por ahí. Pero bueno, tampoco no me puedo acordar. No me puedo acordar. Así a nivel novela, ¿no? Si quieren más a uno o al otro. Tipo, a nivel novela. Viste que a veces dices, ay, esto divino, me encanta cómo está resuelto, cómo está hecho. ¿Cuál les gustó más? Para tirarles un jueguito. Bueno, espero que les haya gustado. Vamos a seguir reaccionando a más capítulos. Un besito. Un besito. Un besito. Un besito. ¡Argón! ¡ naught! ¡Tien es un besito!